Queridos gaditanos y gaditanas, como se suele decir, ya sabéis que en Cádiz no cumplimos años, cumplimos carnavales. Por eso estoy convencido de que este año, año 2021, no lo vamos a olvidar jamás. Es el primer año en la historia de la democracia en la que nuestra ciudad no va a celebrar una de las expresiones culturales más importantes de nuestra ciudad, el carnaval de Cádiz. No había una suspensión del carnaval desde el extallido de la Guerra Civil, del golpe de Estado del general Franco. Pero eso nos tiene que ayudar a reflexionar y hacernos una idea de la situación que estamos atravesando actualmente. Los datos de la tercera ola en esta ciudad arrojan cifras que no habíamos conocido desde principios de la pandemia. Por eso es necesario que redoblemos los esfuerzos y por eso me dirijo a vosotros para apelar a vuestro compromiso, para apelar a vuestra responsabilidad, para que os cuidéis y para que nos cuidemos entre todas y todos. Respecto al carnaval de Cádiz, desde el Ayuntamiento no hemos convocado ningún acto durante la semana de carnaval. Lo hemos trasladado al plano virtual para que en nuestras casas sigamos celebrando el carnaval diferente, está claro, pero con una voluntad de cuidar y de cuidarnos que es muy necesaria en estos momentos. Os invito a participar en la campaña Conserva las Ganas. Podéis visitar para ello la página web conservalasganas.cádiz.es y participar de esas programaciones culturales que hemos diseñado para hacer más liviano este carnaval tan triste de 2021. Nos toca ser responsables, nos toca demostrar que aunque nos quedemos con las ganas de todas esas emociones, de todas esas vivencias, de todas esas experiencias que solamente el carnaval es capaz de hacernos sentir, los gaditanos y las gaditanas ponemos en este momento, por encima de todo, la seguridad, la salud y la vida.